Me han preguntado qué es mejor, ¿voltear a ver la pistola mientras haces un cambio de cargador o quedarse viendo el blanco mientras haces un cambio de cargador? Es una pregunta contextual. Si estás en un ambiente defensivo, tu atención tiene que estar sobre el blanco mientras manipulas la pistola. Si estás en un ambiente deportivo, realmente no importa si ves el blanco o ves la pistola. ¿Hay alguna diferencia en el tiempo que te tardas haciendo el cambio de cargador mientras ves el blanco o haciendo el cambio de cargador mientras ves la pistola? Vamos a ver. Sí, la visualización es importante en el tiro defensivo como en el tiro deportivo dependiendo qué estés buscando. Mantener la ubicación del blanco al que te estás defendiendo o tratar de ubicar muy bien el magwell de la pistola con la que estás tratando de ganar una competencia. Toma la decisión, identifica bien en qué contexto estás tirando o en qué contexto estás entrenando y entrena de esa manera.